Me encontré amigos, unas burritas que no tienen agua, traigo una cubeta, les voy a dar tantita, a ver si quieren tomar Aquí están amigos, por aquí se las voy a arrimar No tienen nada de agua Lo que tienen es mucha sed ¿Qué venía pasando? Dije, ¿qué me hago con darles poquita agua? Está embarazada, miren Los animales, amigos, cuando están preñados, les da mucha sed y quieren tomar agua Ahí están tomando agua, miren No sé ni de quién serán, pero Están queriendo tomar agua los burritos Ahí está la manada de burras Está preñada, miren Los animales, amigos, siempre tienen que tener mucha agua Miren amigos, este es un criadero de burros Y miren qué bonita burrita nació ahí Este es un criadero, amigo de burros Esta es la que quiero que vean, miren Vénganse, ahorita, vente Miren amigos, este es un criadero de burras Vénganse Miren qué lindura está ahí Son unas burras, amigos Ahorita las burras ya no hay Poca gente tiene Y este es un criadero de burras Ahí está otra burrita chiquita, miren Sí, burrita Vente burrita Dicen amigos que las burras Ya ahorita en estos tiempos Como ya no hay Se van a empezar a poner muy caras Miren Qué chulada de burritas Hay varias Los animales son muy nobles, amigos Estos animales duran muchos años Ahí se puede ver el criadero, miren La burrona canela esa Y esta blanca, miren Esa es la más bonita Un criadero de burras, amigos ¡Vente burrita, 20! ¡Vente burrita, 20! Miren amigos, estas burritas no tenían agua Y me puse y les eché tantita Y me puse y les eché tantita Con la cubeta Son varias burras, amigos Están disfrutando de tantita agua Están agradecidas conmigo las burritas Ya les dan un trago de agua Ahorita en la cubeta Y quién son, quién sabe Están tomando agüita, miren Son varias, amigos Te imaginas Son como unas 20 Los animales nunca tienen que estar sin agua Una manada de burras Así es, amigos Aquí está este bonito criadero de burras No tenían agua Me puse y les eché en que sea poca Ahí se puede ver que están tomando Ya tomaron en que sea algo En lo que viene el dueño Desconozco quién es el dueño Pero ya les vien que sea poquita Agüita, miren Estaban muriendo de sed, pobrecitas Siempre uno, los animales, amigos Siempre tienen que tener agua de sobra Para que no pasen sed ni hambre Ahí están a gusto tomando agüita, miren ¡Suscríbete! 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 Gracias.